La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, seleccionó a los 15 aspirantes que integrarán las cinco ternas de candidatos a magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, cuyo encargo correrá del 8 de marzo de 2019 al 7 de marzo de 2028, y que serán propuestas a la Cámara de Senadores, en el Salón de Plenos, tras comparecer cada uno de los candidatos y exponer sobre los puntos que consideraron más destacados de su ensayo, además de ser cuestionados por parte de uno de los ministros, el Pleno seleccionó a los 15 aspirantes quienes por orden alfabético son Eva Barrientos, Cepeda, Ernesto Camacho, Ochoa, José Luis Ceballos, Daza Mauricio, Iván del Toro, Huerta Marcela, Elena Fernández, Domínguez, Berenice, García, Guante Marcia, Laura Garza, Robles Mara, Gómez Pérez, Sergio Arturo, Guerrero Olvera, Aide Macedo, Barce Inás, Rodrigo Moreno, Trujillo, José Olivero, Ruiz Rodolfo, Terraza, Salgado, Carlos Vargas, Baca, Francisco Marcos, Zorrilla, Mateos Este jueves determinarán ternas para el Senado en sesión solemne del próximo jueves 24, el Pleno determinará cómo se integrarán las ternas que enviará al Senado de la República, el cual designará a los cinco magistrados de la Sala Regional del TEPJF. En un proceso público, el Pleno de la SCJN llevó a cabo cada una de las etapas del proceso, que se desarrolló de la siguiente forma. El 7 de noviembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 11 sobre 2018, del 5 de ese mismo mes y año, del Pleno de la SCJN, por el que se determinó el procedimiento para integrar cinco ternas de candidatos a magistrados de la Sala Regional del TEPJF, cuyo encargo correrá del 8 de marzo de 2019 al 7 de marzo de 2028, que serán propuestas a la Cámara de Senadores. Finalmente se informó que el próximo jueves 24, en sesión pública solemne. Por mayoría simple de los ministros presentes, se aprobarán las ternas que serán propuestas a la Cámara de Senadores. Sociedad. Judicatura Federal confirma reducción de 25% de sus salarios política. Ministros de la Corte ganan 85% más que AMLO PC. A recorte.